Música Yo soy Yolanda Polinesios directora de la Escuela Social de Idiomas de Almonte para los que no me conocéis aún y hoy 5 de mayo nos damos cita aquí para celebrar el decimoquinto aniversario de la creación de esta escuela y las jornadas provinciales de formación de Escuelas Sociales de Idiomas de Rueba por tanto hoy es un día muy importante para esta escuela y para toda su comunidad educativa para la inauguración del acto me acompañan a mi derecha Inmaculada López directora del CEPO Yuyos Valverde y a mi izquierda Verónica Castillo, inspectora de Educación y Rocío del Mar Castellano, alcaldesa de Almonte Bueno, pues como ya he dicho, hoy celebramos 15 años desde que esta escuela empezó su andadura en el curso 2007-2008 15 años enseñando idiomas, francés, inglés, español para extranjeros este año por primera vez 15 años transmitiendo cultura y valores mediante la realización de innumerables actividades 15 años ofreciendo una educación de calidad con títulos oficiales y por un precio visitorio casi simbólico además la EO y Almonte ha destacado en estos 15 años por muchos motivos ha sido pionera en el uso de Classroom como plataforma educativa siendo la primera escuela de Andalucía en usarla fuimos todos unos visionarios, Candy y Fátima, ¿verdad? en aquella época pensábamos que era el futuro y no nos equivocamos también ha participado en el concurso de teatro de inglés extranjero en Córdoba para toda Andalucía y ganamos el primer premio, la mejor obra de teatro fue reconocida por el Ayuntamiento de Almonte por su proyecto de coeducación en el que realizaron un magnífico trabajo de sensibilización con las mujeres además de este curso hemos participado por primera vez en un proyecto de innovación educativa vivir y sentir el patrimonio para abrir nuestra escuela al entorno y que los alumnos sientan que el aprendizaje va más allá del aula ¿qué más? pues como novedad de este curso hemos realizado una actividad de inmersión lingüística con nuestros auxiliares de conversación y los auxiliares de otros centros y la verdad es que ha tenido una gran acogida para terminar solo añadir que es la única escuela de la provincia que tiene una asociación de alumnos y alumnas activa excepto los dos años del COVID que nos paralizó un poco a todos pero ahí seguimos, Diego pues a pesar de todo esto y por increíble que parezca a mucha gente de Almonte y los pueblos de alrededor que no conocen la escuela o que no la eligen como centro de estudios especializados en idiomas así que este ha sido el motivo principal para organizar esta celebración la redifusión, publicidad y notoriedad a nuestro centro y nuestras enseñanzas que la EO y Almonte resuene las conversaciones de los jóvenes, de los adultos de Almonte y de alrededores y que sea el único centro de referencia en la impartición de idiomas os confieso que nosotros pensábamos hacer algo sencillo solo incluyendo algo de formación para el profesorado algo de emoción por el reencuentro algo de diversión como buena fiesta que se crecie pero se nos haiga un poco de la mano y la culpa es mía solo mía porque cada vez que veía inmaculada le decía que íbamos a celebrar la jornada y que tenía que colaborar con nosotros y ella siempre respondía lo mismo lo veo complicado hasta que hace un mes le volví a insistir y yo creo que ella por pesada me dijo bueno, no lo podemos plantear pero tenemos que organizar unas jornadas provinciales de escuelas de idiomas por eso están aquí hoy acompañando a los compañeros de otras escuelas también esto ya suponía otra logística y otra dificultad claro, pero bueno yo como mi equipo directivo me apoya en todo nos pusimos manos a la obra y aquí nos vemos profesores de esta escuela de idiomas profesores de otras escuelas de idiomas alumnos antiguos profesores que también estuvieron aquí y juntos vamos a celebrar hoy el programa de actividades que tenemos planteado yo ya he llegado a este punto me gustaría brevemente a ver si puedo agradecer y empezar sobre todo por mi equipo directivo a José, nuestro secretario y a Estefanía, nuestra jefa de estudio por acompañarme en esta aventura llena de retos con sus alegrías y sus disgustos gracias por darle forma a un proyecto que empezó casi por casualidad y en el que ahora estamos metidos de lleno gracias por vuestra entrega diaria por todas estas horas extras de trabajo que nos hacen estar disponibles casi las 24 horas por vuestras ideas vuestra implicación responsabilidad y compromiso por hacer que todo funcione sin vosotros nada de esto estaría pasando y lo sabéis José, además gracias a ti que sabes que tu destino definitivo está al lado de tu casa allí se lo comunicaron y sigue queriendo estar con nosotros porque cree en este proyecto y porque eso significa implicarse en una escuela al PAS al personal de administración y servicios de nuestros centros yo no me quiero dejar a nadie por detrás este año con grandes cambios nos dejan a la nuestra administrativa que terminó su contrato el viernes pasado y que bueno nos encontramos a la sola en plena admisión yo lo dejo ahí también a Petri nuestra conserje menos mal Petri que tú te quedas si no que te gustó nuestra mami como cariñosamente te llamamos la única de Almonte siempre pendiente de que todos los que venimos de fuera estemos bien a Lucas el único profesor que ha estado trabajando estos 15 años que él lo lleva enseñando inglés a nuestro alumnado tan estricto que cuando un alumno se saca el título deja claro que ha sido con él como si eso valiera el doble ha escuchado a más de uno decirlo también el que apuñó el término foqueo foqueo los que han estado aquí saben a lo que me refiero para referirse al lote de comer que nos damos entre clase y clase pasteles patatas frutos secos todo menos frutas muy mal muy mal bueno al resto de claustro de profesores de este curso porque un equipo para mí va mucho más allá del equipo directivo mi equipo sois todos Luis, Antonio, Salva, Elena, Luca, José, Estefaní cuatro jóvenes más que dos nuestro leima este año a los delegados y subdelegados que representáis a los distintos grupos e idiomas no os implicáis tanto en la escuela a la junta directiva de la asociación de alumnos y alumnos Joyland por seguir entusiasmado a pesar de las trabas burocráticas que cada año se presentan por creer en la ventaja de estar asociados y en el poder de la colaboración y el trabajo en equipo para tener una escuela mejor gracias Diego a los representantes del consejo escolar este año con representación de todos los sectores profesorados de una de familia que están verdaderamente implicados y no se pierden ni una reunión a los antiguos profesores y alumnos por vuestro entusiasmo y esfuerzo para estar hoy aquí a pesar de la distancia y el tiempo algunos llegarán más tarde hemos planteado el acto para 30 50 personas pero bueno llegarán más tarde Candy empiezo por ti a ver si no me emociono porque directora de esta escuela desde 2007 cuando se inauguró hasta el 2019 la que mejor la conoce de dentro luchadora incansable siempre peleando para conseguir mejoras para la escuela y su personal donde fuera necesario innovadora artista creativa y el espejo en el que mirarme me apoyo siempre y desde que coincidimos en 2010 también mi gran amiga uff recuerdo que en la primera conversación que tuvimos me abrochó y desabrochó la Rebeca dos veces yo estaba nerviosa pero ella también creo que ese momento tan particular nos unió para siempre Fátima la secretaria de la escuela siempre rodeada de facturas y papeles y todos perfectamente ordenados en sus aceptaciones tan ordenada y disciplinada era que se encargó de las mudanzas de Lía en la Ribera donde empezamos en 2007 a este centro que nos venimos en 2011 y no nos dimos ni cuenta no se perdió ni un bolígrafo por el camino desde 2018 trabajando para la consejería y ayudándonos desde esta nueva posición muchas gracias a ti ese fue mi equipo directivo en mi primera etapa en nuestra escuela donde yo fui la jefa de estudio de 2010 a 2015 y con el que aprendí los empresivos de esta profesión Cristina jefa del departamento de inglés y la única con la que he coincidido de Huelva María Jesús jefa espontánea divertida nunca olvidaré ese viaje a Londres Carlos That's English que tiempo es aquello ¿verdad? los de That's English recuerdo a otros muchos profesores con los que coincidí Ninfa Raquel Elena Caballero Ana Marta Marina Laura hoy no han podido estar aquí pero con los que pasé cinco años inolvidables vivimos los años gloriosos de la escuela donde las clases estaban a reventar ¿os acordáis de eso? no podíamos dar respuesta a toda la demanda que teníamos en el 2014 2015 se matricularon 750 alumnos os imaginan hay que pasar a eso el año que viene como diría mi compañero José no me llames ilusa porque tenía una ilusión bueno pues precisamente el recuerdo de esos buenos momentos ha sido el motor para plantearme mi vuelta luego vinieron otros profesores otros equipos directivos Inmaculada Medina Laura Ayer Suso que hoy nos acompaña Estefanía Juanjo César Javi Vizado Raquel Sara Gini gracias también a los profesores y compañeros de otras escuelas compañeros de Ayamonte de Aracena y de Huelva gracias por vuestro compromiso con la formación y con el trabajo colaborativo en escuelas Jesús, Elena Esperanza Esther, Javi David, Martina si no nos apoyamos entre nosotros ¿verdad? ¿dónde vamos? esto de formarse en dos secciones tiene su mérito pero la culpable es ella a mi mejor amiga y compañera de trabajo Cayetana por no dudar ni un segundo en estar aquí hoy Cayetana ¿dónde estás? sé las difíciles circunstancias por las que estás pasando y eso te lo agradezco doblemente a mi marido que también está por ahí por apoyarme en cada idea loca que se me ocurre y aceptar las horas de más que le dedico a mi trabajo que son horas de menos para estar con él aunque algunas veces creo que también lo agradece a doña la comunicación por la visibilidad y difusión que le da la escuela en el pueblo y alrededores siempre pendiente de dar voz a nuestras actividades y a nuestras publicaciones para compartirla a Lorena Cruzada asesora del CEP de Huelva muy interesada de esta jornada desde que se lo dije está más sencillita y modesta a Toño Ojeda de Educación Permanente la Delegación de Huelva a la señora alcaldesa Rocío Castellano a la directora del CEP Yuyo Valverde Inmaculada a nuestra inspectora Verónica Castillo que viene acompañada de su compañera Carmen Sánchez gracias por representar la parte más institucional del acto también muy necesario con vuestra presencia hoy nos demostráis vuestro apoyo e interés que ahora más que nunca necesitamos las escuelas de idiomas de Huelva y de Andalucía necesitamos que le deis difusión que nos ayudéis a seguir creciendo el trabajo de todos a todos y a cada uno de vosotros ya termino mil gracias por aceptar nuestra invitación por acompañarnos hoy en este día tan bonito y especial para la escuela y para mí como directora que me estreno desearos que el programa de actividades sea de vuestro interés y que disfrutáis y aprendáis mucho bienvenidos a las jornadas provinciales de escuelas de idiomas de Huelva aquí en Almonte bienvenidos a nuestra fiesta del 15 aniversario de la escuela les cedo la palabra a una culada que directora de la escuela bien buenas tardes a todos los asistencias a los que nos están siguiendo a través de las cámaras lo primero de todo por supuesto dar las gracias a Yolanda la directora por su invitación a esta jornada en primer lugar porque yo he sido alumna de esta escuela aparte mi título vale más porque lo saqué con luz y en segundo lugar como compañera por la institución a la que represento el centro de profesores que se dedica a la formación permanente del profesorado una formación que sin duda pienso que es un puntal importante para garantizar la calidad de la enseñanza de nuestro alumnado y por supuesto mejorar las competencias profesionales de los docentes la verdad que me llena de satisfacción que este aniversario esté enmarcado en una formación una formación que efectivamente tiene dos jornadas y la temática de la formación creo que es la temática estrella en este curso que ha lanzado la consejería porque es digitalización el día 19 en la segunda jornada que tiene de formación incluso de esta escuela de la escuela de idiomas y es digitalización tanto de la gestión de un centro como herramientas digitales para favorecer la enseñanza de idiomas utilizando las nuevas tecnologías y la otra temática que creo que es una temática también muy importante es inteligencia emocional vamos a tener la oportunidad esta tarde de asistir a la conferencia de Pilar Salazar y esta temática es importante en cualquier ámbito educativo pero especialmente creo que en educación permanente porque concretamente en las escuelas oficiales de idiomas como bien sabéis en las clases hay alumnado pues muy diverso para empezar la edad de los alumnos pueden coincidir chavales de 16 años con personas de 50-60 años y los objetivos de aprendizaje de cada uno son totalmente distintos entonces está muy bien que tengamos herramientas para incentivar la motivación y en cierta forma para reconducir ese aprendizaje de alumnado tan dispar que hay en las aulas yo creo que va a ser muy interesante así que nada simplemente daros la enhorabuena por estos 15 años agradecer a todo el profesorado que ha pasado por la escuela oficial de idiomas de Almonte pues su profesionalidad su compromiso con la formación que me consta y Yolanda lo ha estado relatando en su intervención y nada muchísimas felicidades y ánimo para muchos años más gracias 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 por el esfuerzo también económico que hacéis porque esto al final lo consigamos pues tengo la palabra ahora a nuestra inspectora de área de la Universidad de Chile buenas tardes a todas y todos bueno el hecho de que estemos aquí es un con un significado claramente positivo porque como este el curso que pretende dar esta escuela oficial de idiomas en la primera de la organización de las lenguas que se ofertan en él y si bien es verdad que cada vez más concienciados con que la importancia de o sea de la importancia de los idiomas no solo por la satisfacción personal de aprender un idioma o el valor añadido que puede sumar a nuestras habilidades profesionales que también pues hoy nos va a proporcionar una de las titulaciones más fiables y más válidas a territorio nacional desde la perspectiva laboral profesional y personal en este sentido el poder enfrentarnos también a situaciones personales como chari de viaje poder comunicarnos en el mismo el realizar un trabajo en el que retiramos ese aprendizaje del idioma o realizar una inmersión lingüística porque nos tenemos que mudar en un futuro a nivel al menos momentáneo o permanente fuera de nuestro país pero todo lo va más allá puesto que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y plural donde la frontera de los países de la cultura cada vez se va desvaneciendo y tenemos en este contexto es crucial que podamos tener esa capacidad de poder comunicarnos con personas de orígenes e idiomas distintos y por todo lo anterior vuelvo a la importancia de aprender el idioma nos va a permitir comunicarnos aprender y apreciar en mayor medida otras culturas y por supuesto integrarnos a través de la oferta educativa que nos ofrece la escuela oficial de idiomas que este curso como novedad tenemos entre otros el español y que me parece fundamental para integrar a aquellas personas pues que han decidido por diversos motivos el establecerse en esta localidad el trabajar aquí y el acercarse pues a este idioma a nuestra cultura y vivir aquí con la consecuencia de función social que esto ya le va a otorgar a lo que es la escuela oficial de idiomas es digno de mención el acercamiento también de la escuela oficial de idiomas a otros centros educativos de la localidad como puede ser por ejemplo el centro de educación permanente adultos pues esto me parece que llevan una línea educativa que va a poder atender a esa necesidad que presenta la población y que presenta esta localidad y poder ofrecer un servicio para todos y todas y me gustaría terminar felicitando la trayectoria del centro encabezado por la directora por Yolanda porque las ganas y la ilusión que transmite tanto el equipo directivo como el claustro como en general la comunidad educativa que conforman este centro así que bueno yo lo que puedo desear es que todo esto os llegue y que disfrutéis de esta jornada que inicia en esta tarde y que se plantea como una forma más de poder conectar con todos los que estamos aquí y bueno que este sea un primer paso de los muchos que puede dar la escuela oficial de idiomas para acercarse a la población general así que nada gracias gracias pues ahora le cedo la palabra a la señora Alcaldesa que cerrará el acto muchas gracias en primer lugar agradecer a la escuela y a ti Yolanda el haberme invitado a estar en este acto de inauguración yo soy alcaldesa ahora mismo pero esa no es mi profesión yo soy profesora de lengua castellana y literatura y quizás por eso la única competencia que no es de legal en el ayuntamiento es el área de educación que sigo llevando la ayuda la escuela oficial de idiomas de Almonte supone sin duda una ampliación de los recursos educativos para nuestro pueblo y por extensión también para la demarca el conocimiento de otras lenguas se ha revelado especialmente en lo que llevamos en el siglo XXI como una disciplina fundamental en la enseñanza arreglada en coherencia como ha dicho nuestra inspectora con el mundo globalizado en el que vivimos los idiomas además son una llave para el conocimiento de otras culturas y por tanto nos abren nuevas perspectivas que ensanchan nuestro campo de visión que muchas veces lo tenemos demasiado estrecho una lengua extranjera alberga otras costumbres otras historias otras maneras de hacer las cosas y un Quijote por ejemplo en castellano no comunica lo mismo que un Quijote traducido a otra lengua porque en la traducción se han quedado por el camino muchísimas partes de la cultura española pues lo mismo nos pasa cuando leemos en español traducido una obra inglesa francesa o de cualquier otro idioma en este contexto y por volver al principio la escuela oficial de idiomas de Almonte es un recurso abierto además a todo tipo de personas y circunstancias el que este año por primera vez haya habido español para extranjero es algo fundamental y muy importante en este pueblo en el que ahora mismo pueden estar conviviendo 56 nacionalidades es algo y un trabajo que está haciendo que por parte del ayuntamiento estaremos siempre agradecidos es como digo un recurso en mano de excelentes profesionales que nos ofrecen la posibilidad de obtener una formación preglada y que además de eso ha desarrollado durante estos años múltiples actividades como hace muy poco que hemos visto desde la que ya nos ha hablado Yolanda yo he sido alumna de la escuela oficial de idiomas de Almonte cuando todavía estaba en la nevera el francés Candy por ejemplo que está ahí fue profesora mía y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los que en principio a la gente de Almonte de Rocima de Talacaña pero Doña Ana Comunicación se ve en otros muchos sitios por tanto también dirigido a todas las personas de la comarca a que apuesten por aprender idiomas a que se matriculen en la escuela oficial de idiomas porque evidentemente la experiencia por lo menos la mía fue enriquecedora por parte del ayuntamiento si me gustaría decir ya se lo trasladé a Yolanda el ayuntamiento no puede dar subvenciones a una escuela a un colegio pero si a la Jampa evidentemente la escuela oficial de idiomas no tiene AMPA pero si tiene asociaciones de alumnos las asociaciones de alumnos si podéis pedir subvenciones al ayuntamiento de Almonte y bueno no será mucho pero algo seguro que podemos ayudar así que nada felicitarse por tu trabajo por tu entusiasmo desde que te conocí por el amor que le pones a tu trabajo y desearos a todos por una feliz jornada muchas gracias muchísimas gracias muchas palabras todas las que habéis dedicado y con esto cerramos os damos por inaugurado el acto nosotros ahora nos bajamos y siguen nuestros compañeros ¿vale? muchísimas gracias ahora vamos a seguir disfrutando de un vídeo que ha preparado nuestra compañera del DANCE María Luisa con la trayectoria de todas las actividades que hemos hecho a lo largo de estos 15 años son tres minutitos nada más para que os hagáis una idea de cómo trabajamos en la escuela y de todo lo que hacemos Hola Buenas tardes a todos por vuestra asistencia como bien ha dicho Yolanda ahora vamos a proyectar un vídeo en el que se recogen los mejores momentos de algunas de las actividades que hemos realizado durante estos 15 años actividades que hemos intentado hacer con muchísimo entusiasmo con muchísima dedicación y hemos intentado que sean actividades actividades diversas originales motivadoras enriquecedoras de tal manera pues que el alumnado participante se fuera contento con un buen sabor de boca y se pues hemos intentado que sea el sello de identidad de la escuela durante estos 15 años pues también aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todo el profesorado que ha participado para llevar a cabo todas estas actividades por supuesto también al alumnado participante porque si ninguno de vosotros hubiera sido imposible llevarlas a cabo así que bueno termino ya con esta introducción espero que os guste como ha dicho Yolanda no es un vídeo para que no es un vídeo muy largo son unos 3 minutos y espero de corazón que os guste muchísimo ¿vale? y muchas gracias 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 gracias y muchas gracias y ahora antes de pasar al taller queremos dedicarle un momentito a un pequeño menos que le hemos preparado a los que hemos llamado nuestros alumnos ilustres que son ilustres porque colaboran con nosotros en todo lo que les pedimos y Stephanie te toca ya que estoy un poco nerviosa lo voy a hacer en francés ¿vale? porque me siento más cómoda ¿no? todo el mundo no hay problema en francés no bueno pues nada antes de empezar con los talleres nos gustaría dedicar hacer un pequeño homenaje a nuestros alumnos alumnos y alumnos ilustres los que nos ayudan siempre que siempre están dispuestos para participar en la actividad para darnos su tiempo hasta su dinero ¿no? una involucración total entonces empiezo por Diego Diego que se merece un aplauso Diego pasa por aquí es el presidente de la asociación de alumnas y alumnos de nuestra escuela y ha sido pues delegado de su clase también es miembro del consejo escolar y también es chico de mantenimiento no pone en cuadro no se arregla en baño en fin todo se disfraza fenomenal en fin mejor así que muchísimas gracias por tu entrega y por eso pues te queremos dar una medalla muchas gracias muchas gracias por ese conocimiento y decir que bueno yo pongo de mi parte pero la asociación no iría adelante sin la ayuda de la asociación de la escuela el resto de profesores y sobre todo de mi terapeuta personal claro esto tiene muchos trámites muchos papeleos y yo cada vez me he estado en el otro día a veces acumulado ya mejor teléfono sea la hora que sea me atiende vende para acá mañana que yo te voy a la mañana no por la mañana o vende para la tarde y te quedas con aquí que te caiga y siempre me saca de la pudo o sea que esto no sería imposible dime ustedes muchas gracias bueno pues digo quedate un segundo porque creo que Carmen no está tu compañera Carmen mesurada que ah bueno o llegará ahora pues nada si puede recoger también el detalle que tuvimos para ella digo que lo preparamos para Carmen que también es representante del alumnado en el consejo escolar ella es firme defensora de la enseñanza pública y de nuestra escuela oficial de idioma lo defiende siempre a muerte ¿no? entonces queríamos agradecerla también también tenemos a una alumna del grupo de español para extranjeros que se llama Nadia no sé si está Nadia ah Nadia dale un aplauso a Nadia porque ella siempre está aquí también para ayudarnos ella nos ha ofrecido como enlace con el resto de sus compañeros compañeras marroquíes para poder traducir o para ayudarnos a comunicar y informar así que muchísimas gracias gracias y ella también es miembro de la junta directiva de la asociación de alumnas y alumnos o sea que también una dedicación total buenas tardes a todos muchísimas gracias a Holanda y a todos muchas gracias bien ahora una persona muy seria un poco triste a veces no se trata de Mario Mario Ortega que es antiguo alumno y bueno siempre está también para la actividad que abrimos a la comunidad educativa también con la asociación participa mucho nos trae su alegría su buena actitud siempre verdad muy dispuesto así que chapó enhorabuena y muchas gracias 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 a él y por toda la labor que hace en la educación muchas gracias a él marido es marido de marido que está por aquí lo ha llamado marido ¿dónde está marido? marido ah se ha ido vale marido que es mujer también que es alumna nuestra y participa todo también de hecho ha sido ganadora ha llegado a la niña está engañada sigo con Julián Julián Felipe Estudillo es jefe de estudio de Lies Doñana y alumno de nuestra escuela de cuarto de inglés y siempre nos ayuda a remediar la información de interés para el alumnado de su centro entonces eso también es vital para nosotros tener ese enlace con los institutos y lo queríamos agradecer hoy no puede estar porque está un viaje con sus alumnos así que Luisa por favor lo va a recoger a su premio bueno y termino con Pepe Pepe pues también ha sido alumno de nuestra escuela durante estos años y es junto con su equipo de Doñana Comunicación el que nos da difusión y publicidad a través de su media Doñana Comunicación de todo lo que hacemos y queremos agradecerlo porque así llegamos también a la gente de Almonte y es esencial para nosotros así que muchas gracias Pepe un saludo a todos a todo el equipo directivo alumnos es como una familia porque la escuela que quema se acaba metiendo aquí yo lo diría así por supuesto la pedalla para todo el equipo que es el mío que la llevaremos para allá para que la disfrutemos todos porque colaboramos todos al final cuando nos encargáis algo pues rápidamente el equipo lo asume y lo hace con muchísimo cariño y qué decir sobre lo que he comentado de la escuela que se mete en el corazón que los alumnos que estén en los institutos tienen que pensar en pasar por aquí que van a evolucionar muchísimo en el inglés esas personas especialmente por ejemplo las mujeres que tengan iniciativa de querer saber pues aquí mayores actividad mental lo mejor es aprender un idioma que van a estar en los mejores manos y eso es lo que muchas gracias 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 por este momento bueno pues ahora ya no sé la hora que vamos con retraso era obvio que esto iba a pasar así que nos vemos a las seis y media en el patio para un cafelito que ha organizado la asociación de alumnas y alumnos y ahora tenemos tres talleres paralelos empezamos con la formación tenemos el taller de inglés taller de francés y taller de español ya vosotros veis donde os apetece más estar donde os apuntáis bueno pues lo dicho nos vemos a las seis y media luego seguimos con la ponencia que nos dijo Inmaculada sobre inteligencia emocional muy interesante y finalmente un poquito de música y de buen ambiente muchísimas gracias gracias a todos a disfrutar gracias a todos no hay no hay aquí no hay no hay no hay no hay algo que he aún no hay pero no hay la vida es la vida síntoma comentamos que otro día hace quince nos vamos a ser no gracias gracias Gracias. Así que aquí está mi tiempo, pero esto es España, ¿sabes? España es improvisación, casi todo el tiempo. ¡Oh! ¡Incoming! ¡Yeah! ...multrurist, slush-storyteller, slush-drama-teacher. Depende de la ocasión. ¿Pero te llamo? ¿Pero te llamo? Habló... 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 Habló español, pero mirá que no hablo. ¡Ah! Se nota nunca. Yo soy de Cali y soy profe de inglés en la Eudidad de Montes. Muy. El otro día puse una canción de los del río que decía caí, caí, caí... Y mis alumnos de cuarto se pensaban que era caí, digo, no, es... Hablábamos distinto. Exactamente. Podría enseñar el talón también, ¿no? Bueno, yo soy Elena y soy la profe de la Escuela de Ionhá de aquí del Mundo. Y bueno, pues yo nací en Madrid y luego me vine para acá, mi padre es Andaluz, desde Mara. Y ya he sido también profe del Instituto. ¿Pero qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ah. ¿Qué pregunta porque querías? ¿Qué pasa? No, claro. Hay una historia, voy a meter la así. ¿Mi nombre es chuela? ¿Sueles nos Estados Unidos? Sí. ¿Puedes... ¿Y es un alumno de la escuela o vas a hacer una escuela? No, 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 no. Es una parte de la parte de la música. ¿Quién sabe este grupo? ¿Todo tú practiques la música? Yo, yo chante, pero no quería. Yo he elegido un grupo para dar la idea de descubrir otra cosa. Así que, yo voy a dar la intención y después de cantar una canción. No la canción en toda, me ráspoco, pero una pequeña parte. a chaque fois. Entonces, ¿comprende la traducción de la femme? ¿Ca sería como en español? ¡Vos êtes timide, ¿no? Manuela. Un año feliz, un año feliz. Que seamos todos un año feliz. La formación, como dije al principio, de esta formación que enmarca este aniversario de la Escuela Social de Idiomas, y en esta ocasión tenemos con nosotros a Pilar Salazar, que va a impartir la sesión de esa parte emocional de la que constaba la formación. Pilar es gestora creativa y docente de Sin Cuarta Pared y formadora en programas de educación dependientes de la Consejería de Educación. Autora de publicaciones como 80 Pulsaciones, Las Alas de Clara, El Tenedor de Martín, y Yo Soy mi mando a distancia. Manuales de ayuda para el cambio en acción utilizados por todos los docentes. Directora y presentadora del programa de Radio Guadalquivir. Expertas en materia de igualdad, violencia de género, resolución de conflictos, y entrenamiento en habilidades comunicativas, sociales y emocionales. Así que estamos diciendo escucharte. Gracias. 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 La diferencia entre mis emociones y mis sentimientos ¿soy consciente del contagio emocional? Cuidado, te mueve la cabeza en tu presencia en mi mente. No estáis. ¿De lo que salga? No estáis. ¿De lo que salga en mi mente? No estáis. No estáis. No estáis. ¿De lo que salga? Segundo. Sé descifrar, descifrar, ¿eh? Fijaros en la frase. Los sentimientos de los demás, partido de la base de que entiendo que sabéis la diferencia que hay entre los mismos sentimientos. Entonces, si parto de la base Sé que sabes la diferencia que hay dentro de mi sentimiento Sé descifrar los sentimientos De los demás Sé lo que es la empatía Y cómo ponerla en práctica a esta pregunta Todo el mundo dice que sí Y me encanta escribir Pero bueno, a ver si llegamos Sé cómo descubrir la raíz Del comportamiento De la persona que me rodea Y hablamos en este caso Los comportamientos que más nos se publican Que son los comportamientos intuitivos Da igual, alumnado, profesorado Compañero, familia Sé cómo indagar Para descubrir la raíz Sé cómo transmitir pasión Ahora te voy Soy consciente de la importancia De la última Realmente de la información que tienes Sé cómo poner en práctica Lo de ser asertivo o asertiva Y la pregunta más Más importante De todas ¿Sabéis quiénes sois? No hay alguien que le moleste al lado A ver Si yo la pregunta A esta sí os pido colaboración Sé quién soy Me levantaréis de manos Quien diga Yo sí sé quién soy Y os atreveré Depende Depende de lo que yo voy a hacer Pero gracias Tengo alma Y te debo hacer Vale Pues claro Haceros vosotros un examen De la respuesta Que ha venido dando A las preguntas Que yo he ido dando Y decirme Más o menos ¿Qué punto está ahí? Voy a bajar Y voy a preguntar Si A la ZAR ¿Sabes? Sin tener en cuenta A nadie A la ZAR Voy a ir a la ZAR De todas las preguntas Que yo he hecho Tú has ido respondiendo Ni idea ¿Por qué esto es un poco? O sea Estoy en riesgo total Que no tengo ni idea O estoy en No es urgente O sea Los conceptos los controlo Todos Lo que he dicho Lo controlo No Yo he parecido en dos En un muy urgente Pasa a salir fijo Tú lo sabes No importa Yo estoy normal Normal Un cuatro Un cuatro Le contó Estás dándole vuelta Estás Cuánto Un tres ¿Alguien tiene Uno? Nadie ¿Alguien tiene Dos? Ya lo dije Un tres La mayoría ¿No? ¿Cuál dirías tú? Entre ellos Entre ellos Vale Pues voy a demostrar Bueno Voy a demostrar Desde el total De absoluto amor Hay Que es Justo Riesgo en media Rota Lo voy a demostrar Bueno Vale Tiene una pregunta ¿Sabéis qué pasa Con la inteligencia emocional? Que está Es como Como lo de la palabra Feminismo ¿No? Pues lo que dejaba Darme una charla En la fan Que decía ¿Qué pasa con la palabra Ampa? Hay palabras que están ya Muy pasadas Que además La asociación Muy sucia Le tenemos que esperar Un fregado ¿No? Inteligencia emocional Autoestima Pensamos que sabemos mucho Estamos muy cansadas Muy cansadas De Ay mira Yo voy a hacer el rollo Y luego realmente Cuando te parás Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Y es verdad Porque Nos han estado enseñando Las cosas regular Y obviamente A mí me las enseñan regular Yo las cambio Vale No habéis levantado Ninguna Ninguna La mano Cuando he dicho Que quien tiene una buena autoestima ¿No? Más Cero Dos Claro Son francesas ¿No entiendes? Vale Bueno Para que no os desconcentréis Porque tenemos un problema Sois un mambo Menos de mi edad Antiguamente Cuando nos quedábamos Con alguien Quedábamos a las cinco O sea que si Por esto se lo digo A los adolescentes Pero luego Un día Digo Pues si yo ahora mismo Igual ¿Sabes? Que si yo desarrollé En ese momento la paciencia Pero ahora la he perdido Nosotros quedábamos a las cinco En el pueblo Y en todo el pueblo Donde fuera cada uno Y entonces Gustavo A ti cinco He quedado con Antonia Cinco y cinco Cinco y diez Cinco y cinco Entonces Paralelamente a tu mosqueo Desarrollabas la paciencia Ahora inmediatamente Haces Antonia Te creas la verdadera Que una tía que te estaba ¿Sabes? Tú vas a ver una feliz Una que te ibas al cine Y tenías que correr Un autobús Tenías que crearte Tres maravillosos y teníamos que desarrollar, sin darnos cuenta de que era algo maravilloso, la paciencia y la concentración. Cuando mi madre hacía algo de comer, pues algunos decían, ¿había por huevo? Y tardaba un tiempo, y yo decía, huevo, el bizcocho, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ponemos necia, es inmediata la película, llamamos por el whatsapp, todo es inmediato. Y hemos perdido la paciencia, y hemos perdido la concentración, y estamos perdiendo la capacidad de almacenar en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque tenemos Google. Entonces yo te digo, mi amor se llama Alvarez, que... Así es, ¿qué es lo que se llama Alvarez, Toreste? Bueno, de hecho, ya lo han dicho, el nombre, se llama El Efecto Google, y después de eso a los saberes de la cabeza digo, que voy a hacer la generación Dory. Prúpame, porque claro, mi cerebro, me preguntaba, oye, que era, ¿tú me vas a utilizar o cómo va la cosa? Y claro, yo le digo, no me lo tengo, yo no te lo hago, puede, como somos prácticos, pero es prácticos, pero cuando tú quieras, ya si eso no me hace falta. entonces nuestro cerebro está adaptándose a lo que le estamos dando que es no queremos que almacene nada entonces como quiero que estéis concentrados no centradas y no quiero que se falle la cabeza os traemos los garbanzos de remojo ¿sabes? esas cosas una hora ya cuando que aburre de la charla empieza a hacer cada vez que salga la siguiente pantalla tenéis que levantaros bueno, de pies simplemente y hacer lo que pone la pantalla ¿vale? bien lo que vale es que no se hace falta no te va a hacer falta yo tengo la capacidad auditiva tampoco lo escucho mira, escucha, ¿eh? 1, 2, 3, 4 a bailar a bailar vale, nos sentamos bien si, no habéis dado todo de luz de entrada de entrada de lo que habéis hecho al principio o sea, estaba en la orden, digamos la invitación, estaba clara tenéis que levantar y hacer lo que ponga con todo una piel yo estaba sorprendido yo estaba sorprendido yo estaba sorprendido yo estaba sorprendido yo no hemos hecho esto pero ya cuando él ya ha sido el primero que ha tomado la iniciativa de ponerse de pie y los demás porque son así hacemos lo que hacen los demás han hecho pero incluso así ha habido personas que no se han levantado entonces aquí empieza la gran dificultad ¿por qué? ¿por qué no se ha levantado nadie cuando ha salido que había que bailar? ¿por qué no? ¿por qué no me han dicho que era así? yo he visto detrás y ahí no digo nada te voy a dar una que tú no te puedes hacer ni la menor idea ¿por qué? yo pensé que era un ejemplo y después empezó a ir a hacer igual nos ha llegado a hablar ¿por qué no me ha llegado? por ahí no me había ¿por qué no me ha llegado? es que acabamos de venir vale las justificaciones siempre son muchas mira es decir generalmente sí tú nos has dicho que haría una orden anterior cuando yo ponga eso el lecce os levantáis y hacéis lo que pone la pantalla pero pero cuando pongas eso anterior te voy a leer te voy a leer te voy a dejar la mano las de los adolescentes son más fáciles las del lado del jefe a mí me gusta verlo o es que yo paso exacto ahí se va a ir a todo el mundo pero es que es verdad siempre vas a buscar justificaciones eso se llaman disonancias cognitivas y en este caso me diría por qué hay una disonancia cognitiva porque yo como profesora o una profesora debería libertarme pero ella ha dado más cantidad que no que no que no y os voy a decir una cosa tres años baila cuatro baila cinco baila lo hago aquí en todo el mundo seis, siete, ocho, nueve, diez ya empezamos a tener un poquito más conciencia de no soy importante yo el mundo es lo importante y yo poste un segundo plano y empezamos a perder la próxima diez, once, doce tres, catorce es cinco, diez cinco si tienes alguno o alguna que desplazas un poquito siempre hay alguien que baila y hace poquito me pasó que dije o sea diez, once más o menos digo hasta los cincuenta ya pues digo cincuenta ahí ya arranca toda la gente y empiezo a bailar y dice una cosa perdón, a los cuarenta así que ahora lo corrijo diez, once, cuarenta diez, once, cuarenta ¿por qué? porque tú os imagináis un niño de tres años no, el niño hace todo, todo, todo y se pone histérico y a los cincuenta te da igual todo y bailas exactamente entonces en ese tramo tenemos un problema me podéis decir que tenéis una cosa que se llama hipnotofobia fijaros en el análisis que os voy a hacer rápido que el miedo es el objeto de burla la vez es una amenaza para el hipnotofóbico con casuado que exprima es la palabra clave la realidad es que no bailamos porque nos da vergüenza ¿vale? esa es la realidad y sale así que no es la vergüenza pero hemos analizado alguna vez qué es la vergüenza o sea alguien podría definirme qué es la vergüenza exactamente no entonces lo defino yo tu pasión del ánimo causada por timidez o encogimiento que frecuentemente supone un freno importante para actuar o expresarse la persona tigna con una conducta discriminante tiene baja autoestima quiere decir que si yo estoy diciendo que las personas no se levantan a bailar porque tienen baja autoestima y a mí alguien me dice no, perdón la fila es por vergüenza entonces me lo ahorro ya y os lo jujeo todo para que veáis que la vergüenza va hacia la tigidez y la tigidez no deja de ser más que falta de autoestima a casos puntuales ¿vale? que yo hay falta de autoestima porque admitir que yo no tengo autoestima es horrible es muy duro porque la falta de autoestima es mi problema ¿vale? que vale bien quiero ver cuentas que la autoestima ¿qué es la autoestima? ¿qué es la autoestima? la valoración que tenemos de nosotros mismos la percepción imposible por supuesto claro y si a ti te dice o tú le dices a un alumno o a una alumna aumenta tu autoestima o sea realmente le estarías diciendo aumenta la valoración la percepción que tienes de ti mismo la confianza en la misma la confianza en ti mismo ¿alguien más? el amor el amor propio ¿alguien más? vale entonces pensadlo bien a mí me dicen tengo poca autoestima y me dicen aumenta el amor que te tienes a ti mismo yo me quiero yo vale te miras bien la autoestima todo el mundo responde todo el mundo responde el amor que te tienes a ti mismo y entonces en las acciones tutoriales por ejemplo o como orientadores y orientadoras siempre nos dicen una de las cosas que tenemos que intentar en el alumnado es que aumente esa autoestima Pepe aumenta la autoestima y como la posee quiere y claro Pepe se le va a caer por la mañana se mira al espejo y dice pepe te quiero pero Pepe ve que va pasando en el tiempo y su autoestima no funciona con más que se dice que es un campeón la autoestima de Pepe no crece y es que la autoestima es tan inagotante entonces vamos a hacerse con lo de quererse a sí mismo que sí pero que le falta una parte vamos a cortar y vamos a pensar autoestima estima es estimar a alguien tener a alguien pero estimar es otra cosa es estimar un valor entonces vamos a hablar de algo como si la autoestima fuera estimar un valor hay mucho más fácil que tú y que el resto de tu alumnado aumente su valor porque como puedo aumentar mi valor ya no tengo que levantarme por la mañana y decirme lo que me quiero ahora lo que quiero o sea lo que hago es ser una persona altista eso aumenta mi valor aprender idiomas que además yo siempre pongo ese ejemplo aumenta mi valor hacer cosas que aumenten mi valor porque esas cosas que aumentan mi valor sí que van a subir mi autoestima y no son solo cosas estudiar una carrera no ayudar a lo que más aumenta tu valor es muchísimo más fácil enseñar a las personas a tener autoestima partiendo de la base de algo tangible y tangible es qué valor tengo yo mi monedero emocional cuántas monedas tiene y yo lo que así con los chavales a ir a trabajar tú cuántas monedas tienes ¿qué te gustaría? ¿cómo piensas? ¿a ti qué te gustaría hacer? porque porque verdaderamente ahí es cuando arranca que además les obligas a pensar ¿qué es lo que tú tendrías que aprender para tú llegar a un sitio y decir aquí estoy yo bullying aquí estoy yo porque hay cosas que no van a cambiar que lo que tenemos que cambiar somos nosotros y nosotras entonces la autoestima es muy importante pero si de verdad la cambiamos como aumentar mis valores más tangible lo puedo hacer puedo trabajar acá muchísimo más hago una lista bueno ahí no entro porque entraría 5, 2, 3, 1 ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí eso gracias gente metan a un porquillo ya a las mujeres no, no pero yo tenía tengo que venir tengo que venir a alguien mamá me digas que es porque eres mayor hay mi madre viva la madre he venido con mi madre porque era la madre ¿qué pasa si no tengo autoestima? el mundo se mueve un lugar pero muy 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 conquistado sí sabemos hasta qué punto se me debe volver complicado el mundo cuando yo tengo autoestima cuando yo soy feliz yo no tengo problemas no discuto sobre el contexto como la igualdad yo respeto si yo tengo autoestima si yo soy feliz cuando tú eres feliz no discutes no discutes es que no discutes entonces es fácil porque además no estamos hablando de no me lo discutes pero a veces son dos cosas diferentes ¿qué pasa con la autoestima? que va engranada con el autoconocimiento y la autoconfianza si yo no me conozco no puedo tener la autoestima y si no tengo la autoestima no tengo no tengo autoconfianza y va trayendo una de tres de la otra pum 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 porque las tres van de granja para querer nos tenemos que conocer y me diré si eso es como lo del querer se condena no os voy a decir muy claro si ahora de pronto pasa un señor por ahí pasa un señor yo lo quiero yo a ese señor paso por ahí lo quiero no no ¿por qué? pues no lo conoces porque yo no lo conozco no lo puedo querer no lo conozco tú me hablas de tu perro y me diría tengo un perro que es que pero a mí no y yo porque no lo conozco por ende si yo no me conozco ¿qué? no me quiero no puedo querer eso es vamos de cajón cosa que nos cuesta admitirlo porque el autoconocimiento es muy pero muy complicado si yo no conozco a la persona no la puedo querer si yo no me conozco a mí no me puedo querer si no me conozco no tengo autoconocimiento no tengo autoconocimiento ¿os conocéis? vamos a ver dos voluntarios aquí hay escenario bueno, ya, vamos venga y, y ¿quién fue? ¿quién fue? ¿a ti quieres salir? sal bien, gracias ¡bravo! 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 ¡bueno! eh, entrecados aquí cuando le ponen con el de la fuerza o te ponen con el de la fuerza y te ponen con el de la fuerza ¿vale? bien Cuando a mí me pregunta, dime el nombre de tu madre Isabel, dime el nombre de tu hermano Salvador, Isabel, Sol, Sol y Jesús, ¿de qué conoce un coche en negro? Yo no tengo que pensar, porque conozco mis cosas, ¿no? No necesito ni un segundo para pensar. ¿Cuál es la camiseta que me gusta? ¿Una morada? ¿Es orgánico? ¿Qué es algo orgánico? Algo que te nace de dentro y entonces inmediato. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 42, 33. Vale, 42, 38. Entonces yo voy a preguntar ahora una serie de cosas y luego cuando no las respondo diré... Y cuarenta y dos minutos, ¿no te vas a brincar? ¿Vale? Vemos, no tengo tiempo. Ya te voy a ir te matando. Como no tengo tiempo, entonces, supuestamente, si tenemos autoestima, ¿vale? Y tenemos autoconfianza, es porque nos conocemos. Si falláis en esta prueba, ¿qué va a decir? Que si no nos conocemos, entonces yo no puedo tener autoestima. ¿Vale? Es lo siguiente. Tienes que lanzar, primero que respondes tú, tú le lanzas el dado. Entonces la pregunta va a ser, cosas que me gusten. Y no puedes parar, o sea, tienes que decir paso, si no sabes, paso, paso, paso. ¿Vale? Un, dos, tres, ya. Las plantas, las pastas... No, lo defino, uno, no. Vale. Vale, para un segundo, es genial. Porque, de entrada, el E lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Es al final de... O sea, porque realmente, tú tendrías que responder, igual, ¿no? Mi hermano, pim, pam, pum, pum, y tal, 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 más por décimo. Eh... Ostras, ¿cuál es para el número? Treinta. Treinta. Mucho, ¿qué? Treinta. Mucho, ¿qué? Pues vamos a ver. Pero lleguélo más de poco. ¿Sí? Eso que voy a estar empezando. Eh... Que no se puede. Yo no paro, ¿eh? No paro. O sea, es... Cuando tú entras en el proceso del autoconocimiento, es una maravilla. Porque, bueno, hay veces que hay alguien que quiere cuidarme, ¿no? Y dice, no, venga, tonte tú. Ah, ah, ah. Claro, y bueno, con eso. ¿Vale? Otra vez, cosas que no me gustan. ¿Quién no me gusta de mí? Uf, eh... Eh... Eh, muy pereza solo. Eh... Indecisión. Eh... Muy decimos. A ver, ¿qué cuándo te estoy conmigo? ¿Ale? Sí. ¿Ale le pasamos? ¿Ale le pasamos? ¿Ale le pasamos? ¿Qué? ¿Qué me decís? Pero, ¿ha dicho? O sea, que es tres y pasas. O sea, si siguiéramos con qué me gusta, cinco, te lo juro, y pasas. Entonces, vamos a... Porque no me he planteado nunca más en mi vida, ¿a quién me gusta? No me he planteado nunca más en mi vida, ¿a quién no me gusta? ¿Está? Esa es también una puerta hacia la violencia de género. Si yo no sé lo que no me gusta de una persona, la persona puede hacérmelo, 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 y yo, como no lo sé, no me lo he obtenido. ¿Vale? ¿Qué no me gusta de mi trabajo? ¿Qué no me gusta de mi trabajo? ¿Qué no me gusta de mi trabajo? No, no, ya que es sufrido. ¿Ahora sí yo voluntario, eso lo guardo? ¿Quién no me gusta de mi trabajo? ¿La democracia? ¿Los nervios? ¿La falta de motivación de la luna? ¿La luna vez? la adaptación de otra el vaso 4 hay muchísimas más cosas que no gustan de tu trabajo ¿vale? objetivo que tengo en la vida ya ser feliz aprender mucho a vivir un aplauso un momento y tengo más ¿alguien quiere salir y probar? ¿alguien quiere salir y probar? ¿alguien quiere salir y probar? ¿alguien quiere apretarse, salir y probar? ¿alguien quiere salir y probar? es muy difícil es muy imposible yo simplemente quería demostrar que no no nos conocemos y si no nos conocemos no podemos tener autoestima y si no tenemos autoestima no tenemos autoconfianza el hecho de que no nos conozcamos el hecho de que no nos conozcamos al diablo de los conocimientos genera tantísimos problemas que digamos pensamos que vienen de otro lado y no entendemos que vienen porque no nos conocemos es como si estuviéramos conduciendo un coche y estuviéramos echándole la culpa al carburador cuando realmente lo que nos hemos quedado es sin gasolina vamos por la vida parados además estancados porque por más que haya llegado el carburador lo que verdaderamente le está faltando es la gasolina entonces simplemente comprar un cuaderno mañana un cuaderno bonito y el autoconfianza no es solo lo que yo opino de mí es lo que yo opino de mí y lo que los demás opinan de mí y de ese compendio de lo que yo opino de mí y los demás opinan de mí sacamos lo que es el autoconfianza de lo que yo verdaderamente soy comprar un cuaderno y escribir pues si me gustan los atardeceres me gusta la montaña me gusta el té me gusta mirar los caracoles cuando están pasando unos seguidos de los otros me gusta charlar con mi madre me gusta estar con mi hijo no me gusta discutir con mi hijo y hacer un listado grande de verdad de las cosas que no me gustan de las cosas que os gustan porque cuando estéis tristes y yo lo hago mucho yo adoro la montaña yo sé que si estoy mal donde yo me voy a ir para estar mejor es a la montaña porque me conozco y todo el autoconfianza lo que me gusta y lo que me gusta ¿vale? entonces comprar un cuaderno y preguntarle a la gente a las personas que tenéis al lado bueno, ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? pues mira, quizás eres cabezona ¿vale? entonces ¿y después qué haces con la lista? ¿qué marca? cuando digas en casa me voy a ir a la montaña y ahí ¿con tres lavaduras que hay que poner? ¿o al niño que hay que darle el comer? porque yo soy madre también ¿eh? que soy más chiqueo porque yo soy cabezona lo que te quiero decir es que esa lista es maravillosa para ti es maravillosa además que te vas a sentir súper a gusto haciendo el que no me gusta de mi trabajo enfrentarme al que no me gusta ¿qué no me gusta de este mundo? porque hay muchas cosas que a mí no me gustan de este mundo pero digamos que todo se enquista adentro porque es que no lo sacamos entonces oye todas las noches hay que dormir ¿qué me gusta de mi pareja? y el que no me gusta lo metes así un poquito como por debajo cuando tengo una autoestima sana cuando tengo la autoestima sana puedo comenzar a ser una persona asentiva ¿qué pasa? que la asentividad es un concepto muy complejo no sabemos todo de memoria o toda la lo que sería o no sé ¿qué es la asentividad? la forma de comunicarse con los demás en la que su primer mensaje es neto más fácil más fácil que cuando nosotros damos una a una definición pero ahora cuando llegue a la emoción va a pasar lo mismo cuando no sabemos con claridad va a tener una definición muy larga muy larga ¿no? entonces ¿qué es un zapato? un zapato es una cosa que si no supieras lo que es ¿no? que tú la coges si tú sabes que es un zapato que tú una cosa que te ponen en el pie va a andar a punto ¿vale? entonces alargamos cuando no sabemos ¿quién ha levantado la mano por ahí? dime dime ¿al lado positivo de todas las circunstancias que nos vayan encontrando en la vida? ¿no? ¿no? para nada decir lo que quieres cuando quieres cuando hay algo que ya empieza mal decir lo que quieres cuando quieres pero no te perdono expresar tu opinión sin atacar al otro ¿tampoco? ¿tampoco? no porque yo es lo que os digo aprendes una cosa más expresar tu opinión sin sacar al otro no tienes recorrido o sea atacar al otro no tienes recorrido o sea entonces ¿para qué me sirve? o sea es expresar unión dale vuelta ahora con los dientes y así nos han dicho es expresar tu opinión sin atacar al otro o atacar no es la más afectada pero no es la palabra que haría que usar ¿vale? vamos a ver qué es asertivo digamos que asertivo viene de las maneras que hay de comunicarse en esta vida pues en esta vida tenemos la agresiva en la que priman mis necesidades la masiva en la que priman tus necesidades y la asertiva que está en medio en la que priman mis necesidades y tus necesidades no es que yo no te quiera molestar es que voy a tener en cuenta lo que tú quieres para llegar a un punto de encuentro entonces la asertividad muchas veces es como es como lo de la escucha activa que también me da mucho brazo ¿qué es la escucha activa? pues hay que dar ah no eso no es la escucha activa la escucha tiene que ser muchísimo más orgánica con la asertividad es igual la asertividad no necesitamos porque en este mundo estamos decidiendo tomando decisiones constantemente decisiones que no que pueden no gustarles a la persona que tenemos al lado entonces tenemos que defender mis necesidades pero también tus necesidades ¿qué pasa? que cuando las personas son pasivas renuncian a todo por no decir no por no discutir por no porque son pasivas son personas amargadas el resto de su vida yo le digo si mi hijo volviera a nacer y solamente tuviera la opción de que fuera o agresivo o asentivo o pasivo y la asertividad que se hiciese yo prefiero que mi hijo sea agresivo ¿por qué? porque el mundo está planteado para parar a los agresivos totalmente en casa lo castigaré en el colegio en el otro parque lo castigaré cuando se está acostumbrado y llega a la cárcel encontrar una multa el mundo está perfectamente estructurado para que las personas agresivas en algún momento de la vida fremen pero a las pasivas las deja pasar ¿y qué les pasa a las pasivas? que son personas que están amargadas el resto de su vida porque no dicen no esto no me gusta esto no lo quiero me estás haciendo daño entonces las personas pasivas bajan la cabeza y son víctimas de una sociedad que frena el agresivo y permite pasar al agresivo al vasivo entonces el vasivo se rompe constantemente yo tengo una amiga que hace poco que me dijo que en mi 53 años y que he sido una amargada toda mi vida estoy a la carrera con el dedo y tal claro es que es una opción es una decisión nos tienen que entrenar tenemos que encontrarnos con alguien que nos diga fuera que no que vivimos una vez que vamos a defender nuestras necesidades respetándolas por el otro la persona agresiva obviamente la agresividad no sirve para absolutamente nada se queda siempre en tablas yo te doy tú me da yo te doy tú me da yo te doy tú me da yo te doy y ahí lo quedamos eternamente una guerra todo los matrimonios cuando discuten cuando tú discutes con el alumnado o le coges coraje entonces no puede no tiene que ser siempre discutir no puede ser el tipo de al compañero o la compañera del classo ¿sabes? o sea son miradas agresivas son de esto ¿vale? y lo que es la sentidad la sentidad es maravillosa si supiéramos controlarla y si supiéramos entrenarla porque yo te estoy contando lo que yo necesito tú me estás contando lo que tú necesitas yo tendré que perder algo tú tendrás que perder algo pero vamos a llegar a un punto de encuentro yo siempre digo que el conflicto es un laberinto un laberinto en el que nos metemos dos personas dos con un montón entonces si yo tengo un problema con un alumno con mi pareja con quien sea yo entro yo entro de la mano contigo a un laberinto tenemos que dar mil vueltas mil vueltas yo por aquí poco no por aquí pero si aguantamos si somos asertivos conseguiremos salir ese laberinto con una solución entonces para resumir la asertividad es buscar una solución beneficiosa para amostarte ya está no hay mil vueltas que usted decía pero no nos enganchamos en el uff no es buscar una solución beneficiosa para amostarte ¿por qué? porque tenemos problemas con la pareja tenemos problemas con los hijos vamos a sentarnos vamos a meternos en este laberinto y vamos a buscar una solución que nos beneficie a amostarte cargar cargar el infinito pero en los intentos que vamos a estar cuando vienes a ese punto no es más bonito enfrentarte o hablar o meterte en el laberinto con una persona que en el claustro uff que ahí estamos si llego a buscar la raíz del comportamiento de los demás y decirle Pepita me cuesta si vienes conmigo al laberinto y vas a estar infinitamente más a gusto el resto del año porque vas a encontrar una solución que te relaje que es más difícil sí pero muchísimas más satisfactorios y mucho más sano el consejo para ser asentivo obviamente relajarse o sea tienes que tener mucha paciencia mucha respiración diafragmática por ambas partes mucha respiración diafragmática para mi el mejor método del mundo que todo el mundo sigue la respiración diafragmática la tenemos que usar la tenemos que usar en la cama menos cuando corremos porque respiramos ¿vale? entonces es muy fácil tú estás discutiendo con alguien pum va a hablar de una diafragma y eso es entrenamiento punto y cuando vas a la respiración porque también si me da tiempo las emociones respiran la emoción yo tengo dinafragmática ¿cómo respiramos cuando tenemos que ir aquí? ufff la auditoría ¿vale? estamos respirando de aquí respiramos aquí y lo vamos a hacer sin darnos cuenta esa es la respiración de la ira por eso se dice que la respiración es que se respira ¿cómo es la respiración de la calma? aquí o sea tú estás en la playa y vas a hacer el barrio no estás sentada que dices chup no y estás que la dejas 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 entonces si controlamos cómo respiran las emociones inmediatamente podré ir transformando la ira en calma pero para eso lo tengo que entrenar y ese es el primer paso para ser asentivo saber mi vida la tengo aquí la cama la tengo aquí para la respiración y todo segundo me contagio porque además nos contagia un montón o sea porque es que no es que lo que hiciste en las novanto no sé qué tal y cuando las novanto bueno pues que tú sabes que tú crees que hace tres años también hiciste esto ¿sabes? te va yendo atrás 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 y nos contagiamos no si estamos retirando condición en esa emoción y va dando una emoción muchísimo más beneficiosa para nosotros y para nosotros no necesitamos no lo contagiamos segundo escuchamos fatal escuchamos horrendo y luego voy a poner un ejemplo no escuchamos realmente y no miramos nada cero para cero cuando hay estoy hablando de este caso casi más de primaria ¿no? los primeros cursos de secundaria cuando estamos viendo a dos personas que pueden un ¿vale? peleándose lo primero que hace el profesorado os hablo del espacio ¿vale? ¿qué es lo primero que hace el profesorado cuando haya dos niños peleándose? ir porque no se pararon entonces yo siempre digo observar te da información porque estamos cometiendo el error de entender que la comunicación es la importancia de la comunicación verbal y para nada porque si yo entro en la ponencia en Brasil ¿qué pasa? la gente ya sabe pues así está ¿no? porque ya mi cuerpo está informando de algo si yo entro así pues tú ya te haces una idea y no es abierto el pico es que no es abierto el pico el primer libro de comunicación que le haces de aquí a vosotros y a vosotras es mi cuerpo el segundo son mis ojos como yo digo ¿sabes? entonces ya van dos el tercero es la comunicación verbal entonces estamos perdiendo un montón ¿no? entonces están los niños peleándose y entonces el profesor la profesora lo primero que hace es ¡fuera! el momento que hace eso se está perdiendo dos vías de comunicación maravillosas maravillosas no tienes ni idea de lo que ha pasado así que me ha arrestado otra persona aquí que está mirando y bueno mientras no se maten pero hay que dejar como ya se maten entonces ya no están pero es un milagro voy a ir pillando información antes de meterme en el conflicto entonces a lo mejor hay un niño que está aquí ya sabe todo que es hacia donde va el pie es hacia donde quiere ir y tirar la persona fijaros ya sabe la profesora que este que está aquí sí quiere la consultación pero este que está aquí quiere irse ya o sea un segundo no le ha dado que con la casa barbilla barbilla para arriba barbilla para abajo barbilla no me ha enterrado barbilla para abajo ¿qué pasa? vacilidad barbilla para arriba agresividad barbilla no me ha enterrado asertividad si yo tengo este niño está aquí y está aquí pues este niño está chungo y si tiene la peli echada para atrás peor y si ahora ve este niño que está aquí ven para adelante y aquí si yo simplemente dedico cinco minutos a mirar eso cuando yo llegué aquí a decir un momento con menos de un 30 o un 40% de información que este profesor que ha hecho lo mismo no tenía ni os cuento con mi hijo con mi hija con mi pareja con todo el mundo algún porcentaje de comunicación que por no observar las condiciones os estáis perdiendo y os está dificultando mucho la comunicación ¿vale? observad escuchar y luego lo quito ¿quién diría de esta sala que hablan más que yo? es complicado hay quien que habla vete para acá un segundo sí, probar fin ten piedad por ahí por ahí mira vamos a voy a aportar una cosa que ya sabe es complicado pero mira a ver porque aquí que no tardemos no responde a él ¿vale? entonces cuando si quieres escucha escucha y cuando te pongas habla habla a un marco de que ya tengo la cosa a la vez porque no hablas ¿vale? ¿vale? venga empiezo yo confío perfecto se quede mira me accede por el objeto estaba bonitísima estaba bonitísima porque resulta que que había un chaval no malquísima estaba porque había un chaval en un instituto que me a ver no pero el chaval no sí de lo que quiera que sin parar ahorita yo tuviera un instituto pero ya tenía otros chicos así y positivos pero bueno pues mira la verdad que pasa y tienes que hablar sin parar una dos y tres ya y ahora no hay a la playa porque tienes que hablar sin parar una dos y ahora no hay a la playa porque no mítate en el plan y todo ya pasamos a todos porque ahora no ya 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 bien ¿os suena esto? ¿os suena? muchas gracias a ustedes esto es lo que hacemos constantemente es lo que hacemos constantemente porque aunque parezca que es exagerado pero no porque a mi me está dotando Mercedes lo de su instituto y yo te dice no ahora porque aunque sea de careza estamos haciendo exactamente lo mismo constantemente entonces eso que narices de comunicación no miramos no escuchamos nos estamos quedando sin memoria sordos por lo de lo alto y llego con las pantallas y ya me diré para que va a pasar algo lo merece lo merece ¿vale? cuando una persona no es escuchada o se siente no escuchada porque no es asertiva bien porque muchas veces la mayor parte de las personas no son asertivas empieza la escuchación cuando tú no te escuchas empieza a ahora te agradece ahora te agradece ahora te agradece 1, 2, 3, 4 empieza a y aquí viene lo bueno cuando te frustras he conquistado lo de la elección una duda con la certificación que voy así yo aprendí a este texto ya en la universidad en el máster en una buena descripción que no tiene que ver con la idea y que no tiene que ver con el tema comunicativo con cómo transmitimos las cosas en realidad es una voluntad de acuerdo es que en un acuerdo ¿cuántas partes hay? dos tú y yo al final ¿cuándo tienes necesidad de ser asentivo? ya está entonces buscar resolver ese conflicto de la mejor manera para ambos siempre con lo mismo decimos con los asertivos la persona asertiva tiene que tener mucha paciencia con los agresivos para tratar de calmar pero ir con los pasivos y la pasiva porque en cuanto tú no tengas paciencia con una persona que eres pasiva te estás convirtiendo en agresiva pues porque sabes perfectamente el pasivo o la pasiva va a renunciar entonces la persona asertiva de verdad es la que tiene paciencia con la persona que tiene un momento de agresividad o es agresiva pero también tiene paciencia y tiene que decir a la persona pasiva no tú no renuncias y yo tengo que perder también pero tú no puedes renunciar ese sería el mundo ideal y para mí la asertividad real lo que pasa es que somos de otra manera entonces si eres muy asertivo otra chica te dice o te te dice no te doy la mitad de boca ahí porque a la tercera que te dice no pero no es así tenemos que tener paciencia tanto por la persona asertiva como por la asertiva y eso es cuando tú usas la asertividad porque hay un conflicto entonces vamos a entrar en el laberinto y buscar una solución si es que además todos los pensamientos que se llaman pensamientos laberintos la solución de todo es buscar una solución cuando estamos ahí y hay que ver lo que me ha dicho y dice oye como es porque mira porque esto no sé cuánto y eso no termina hasta que no encuentres una solución puedes encontrarte una solución sola metiéndote en el laberinto o decirle a la otra persona yo no quiero estar así venga laberinto y cervecita que así porque luego vamos a que infinitamente mejor bueno venga voy a deciros que no que es un sentimiento y que es una emoción una emoción es algo que es más digamos que es una pena en el tiempo como va a jugar entre el sentimiento es algo que se queda más más gustado es algo que perdura más a la hora de la vida no a la emoción no te digo que no pero al sentimiento más o menos un concepto sentimiento algo consciente y el emoción es algo de una emoción pero eso de otra manera que lo entienda como he dicho antes que la definición es larga no entonces ha dicho que voy a la locura a ver dale y el sentimiento pero que es algo que tú puedes controlar pero que es es que no me estás respondiendo me estás respondiendo que es no me estás dando características del sentimiento que además las estás diciendo correctamente pero que es y es curioso porque nosotros en clase impartimos y a la gente le decimos contra las dos emociones es para que un día te pregunten y que es una emoción ¿sabes? ¿cuántos veces desde el de cabeza la emoción? ya va más cercana ya va más cercana pero no le he dicho sí ya va más cercana es un cacharro es un cacharro pero le llama muchísimo la atención fijaros estamos hablando de emoción y sentimiento o sea que manejamos hasta dormidos y no tenemos ni idea o sea yo sé que voy como podéis sin cabeza pero soy la única ¿eh? porque no saben lo que es una emoción o un sentimiento ¡guau! os lo voy a explicar de una manera muy sencilla hace dos años creo un año y medio por lo de los hijos me pasa siempre igual escribo lo que veo que es un sábio y veía que nadie entendía realmente qué diferencia había en una emoción y un sentimiento el profesorado le costaba pues imaginaros a los niños y la niña infantil ¿qué es por donde debemos empezar? yo les digo cuando regresáis y lo que sepáis que esto lo saben nuestros padres porque se enteran perfectamente ¿de qué manera explicamos la diferencia que hay en la introducción y sentimiento para poder gestionarlo? curso de hecho emocionado es un movimiento incluso no salió de emoción ¿qué quiere decir? sí sí ¿qué quiere decir? 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 entonces todavía no ha salido ¿eh? llevo trabajando dos años con él ¿con el cuento? sí gracias y saldrá el feo de su potencia ¿cómo explicamos la emoción de su sentimiento? vamos a imaginar ¿vale? que tengo una hormiga que está dormida en el corazón una hormiga dormidita ahí tan aguanto de pronto esa es el momento de la hormiga de acuerdo ¿eh? ¿eh? todo pero eso donde ahí tiene la ¿eh? el barrio ¿eh? no te vayas nada de eso entonces imaginamos que tenemos una hormiga dormida en el corazón y a esa hormiga la vamos a llamar emoción ¿vale? una hormiga dormida en el corazón y se llama emoción Si de pronto alguien viene y me dice, Pilar, ha venido un cocodrilo y le ha pegado cuatro bocados a la rueda, emoción se despierta. ¿Con qué sentimiento? Con la ira. Emoción va subiendo a mi cabeza a través de un camino que se llama pensamiento. Y en mi cabeza emoción empieza el cocodrilo de la leche, 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 el cocodrilo de la leche. Aquí, emoción empieza a llamarse, sentimiento. Y desde luego el cocodrilo de la leche, el tiempo que yo tenga la hormiga aquí, ¿quién lo decide? Yo. El tiempo que tenga ella, el cocodrilo de la leche, 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 el cocodrilo de la leche. Es el sentimiento el que efectivamente puedo gestionar. Entonces tú le dices a los niños Y cuando ya hemos recibido toda la información Que nos ha dado la hormiga de mi cabeza Que se llama sentimiento ¿Qué hago con ella? Me da el punto de la cabeza Esa es gestión de las emociones Si yo por ejemplo Me das o algo Entonces mi emoción Se despierta Un momento Ya de aquí pasa por el camino de los pensamientos Porque me han dicho El cocodrilo ha vomitado en un coche Y entonces yo Desde luego el cocodrilo ¡Qué asco! No me lo puedo imaginar ¿Cómo será de asqueroso un poquito de un cocodrilo? ¿De qué conocerá de un cocodrilo? No puedo con el poquito de un cocodrilo ¡Qué asco! Ahora yo no Claro que me lo permita ¿Para qué hago? ¿Cómo me voy a ir a mi casa? ¿Cómo me voy a ir en el coche? Porque es que no puedo El miedo te bloquea Ah, me quedo aquí Yo no me voy a salir Porque me voy a tener un cocodrilo Cuando ya me ha dado la información suficiente Esa emoción Ya aquí se ha convertido en sentimiento El sentimiento Sí lo puedo imaginar Cuando ya me ha dicho lo que tenía que decir Me quedo con ella Quita la comida de la cabeza ¿Vale? Lo mismo nos pasa cuando tenemos pena Mira, tirad el cocodrilo Que ha vomitado en tu coche Ha vomitado en tu coche Porque como se ha comido las ruedas del coche Y cuando está vomitado en tu coche Por eso Y ahora mismo estamos malos Está blanco Abullado en tu coche Y llorando Claro Mi emoción se despierta ¡Fa! Y viene La tristeza Ay, claro Con la broma derecha De corta el pepo De corta el pepo Ay, por Dios Yo no tengo ganas Y de ponencias Y de sartén Yo no tengo para nada Y la voy a poner muy bonito La tristeza también Desloquea Ay, bueno Yo debería llamar Pero es que yo me tengo ¡Muera! Ya para nadie Aquí Esa emoción Se ha transformado en sentimientos Y ese sí puedo gestionar Cuando ya me ha dado La información necesaria Ya sé qué pasa Yo la controlo ¿Y qué hago? Me la quito de la cabeza Porque somos nosotros Y nosotras Las que gestionamos Y las que decidimos Qué hacer Con esos sentimientos Y cuánto tiempo Van a permanecer En nuestra cabeza Y sabiendo la diferencia Que hay entre emoción Y sentimientos Sé etiquetarlos Muchísimos Fácilmente Pero si no se da la diferencia Como la gente no Ya sé qué Golpe ¡Fum! Porque puede ser En la al día ¿No? Mira Que ya ha venido El tío 61 Que como tú ya le has lanzado Una pastilla Una cosa de esa Que se llama Que te quita ya los vómitos Y que está súper feliz Pero que espérate Que le ha pedido Un jugo a la Revolución Y que está limpiándote coche En calle Pocotrilo Dándole un fregado A los coches De los vómitos Pocotrilo Y claro ¡Pah! Se despierta la emoción Dura un ratito Sube Por el camino De los pensamientos A mi cabeza Bueno Lo pido Lo pido Con el Pocotrilo Que igual Bueno Al final Tengo una relación buena Con el Pocotrilo Que te quiso Y con el Pocotrilo Y tú le dices A la niña Y a la niña Y con ese sentimiento Que tengo ahora ¿Qué hago? Quédártelo en la cabeza Porque ese es el verdadero Que te necesitamos Ese es el de la felicidad O la infelicidad Soy pequeño en un momento O sea Ese es el de la felicidad Estos días Tengo puntos De infelicidad 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 Bien Bueno Bueno La hora de llegar Es cuando yo no dije ¿Qué era? Entonces ¿Qué es macate? Dequilín Ahora sí Que va saliendo La diferencia Que hay entre emoción Y sentimiento Si es ejección De las emociones Pero si yo de pronto Me voy a dar un susto No me vas a decir Disculpa Pilar Ya es que eso me asusto Luego No O sea La emoción Es cuando la amiga Se despierta Y punto Y la amiga Se despierta siempre Y si tú me dices Ahora amigo Me dices Que me conozco O sea Ese punto Sí es verdad Que dice Goleman Que hay un pequeño espacio Entre emoción Y sentimiento Antes de arrancar A que el sentimiento Te arranque Que hay un pequeño Espacio En el que ese es el de Cuenta diez El semáforo La pequeña Posibilidad De que esa emoción La frenemos Muy peli Porque el primer golpe Lo vamos a tener La hormiga Se nos va a despertar Y va a tirar para arriba ¿Vale? Entonces una vez que tira para arriba La hormiga Y ya vamos a por aquí Ya sabemos Que podemos gestionarla Porque sí gestionamos El sentimiento ¿Cuánto tiempo Tiene que sentir miedo Ir a frustración? Tú decides Tú eres tu mano A distancia Y tú decides Entonces cuando alguien Te viene con la pena Y es que tal Te va a volver Y tú lo estás decidiendo Eres tú La persona que está Hay una palabra Muy bonita Que se llama Resiliencia Y que me acuerdo Que esto no era Estas fotos Era mucho más chula Pero no la he encontrado Entonces ponía La esponja Dentro de la mano Y decía Un momento Pum Vigas a la fiesta Ira Porque me han hecho Cualquier cosa Me ha dejado mi pareja Que es como Le lleva a todo el mundo No le llega Pero me ha dejado mi pareja Que es curioso Porque ahí tenemos Sí tenemos que ver Cuál es el sentimiento Que en general Es decir ¿Qué tal? Pues estoy triste Y en el fondo Está etiquetando bien Esa emoción Porque a la mujer Es decir No creo que te mueres ¿No? Entonces la ira Y la tristeza Las tenemos que Trabajar de forma diferente Pero vamos a pensar Que es ira Entonces Pum Se despierta la hormiga Mi hormiga Se leo para arriba Y mi hormiga Se leo para arriba Porque el que yo Pude los cinco años Porque vamos Es que no puedo Porque a ver con quien va Voy a mirar su casa Y me diariamente Voy a mirar su casa Porque no puedo A ver qué está haciendo A ver qué está haciendo A ver qué está haciendo Todo ese tiempo Tú estás aquí Tú estás aquí Como tú quieras Cuando tú quieras Tú misma O tú mismo A mí cuando me viene A contar problemas Siempre digo lo mismo Tengo unos Son unos conejos De goma Puma Y se lo da Y se lo da Y la aprieta Porque apretar Cuesta Es que encima cuesta más Es que estás así Estás tomando Y vete así todo el día Y ahora Con el aire Se ha quedado Hasta que no se te quite el aire No hablan nada más Entonces vas a tener A tu ir A comer No, vale Voy a duchar Pues se te va a volver A mí me comas No me la voy a ir No la... ¿Vale? Esta es tu ira Y volvemos a lo mismo Materializamos El concepto teórico Cuando tú tienes Habitura 24 horas A las 24 Cuando ya viene La dormida Pienes a dar Suelta la mano ¿No? Entonces Demostrar Que las personas Físicamente Viendo las cosas De verdad Que esto Lo que está pasando Aquí Y aquí Cuando a ti te dé la gana Suelta Y cuando suelte Pues va a estar muchísimo mejor Va a estar muchísimo mejor ¿Vale? Para mí Esa es la Igual Resiliencia es una palabra Que todo el mundo dice Pero realmente No saben La importancia Que tienen Y lo poderosísima Que es la palabra Resiliencia La resiliencia La tiene Sobre todo Las personas Que se te gustan menos Yo He escuchado una vez Una científica Que me gustó mucho ¿No? Que decía Cada fracaso Me va afectando A mi objetivo Es la única manera De demostrar Cómo no Lo debo hacer Claro Y ahora Tenemos el ejemplo De las vacunas ¿No? Así no Pero no es un fracaso No es una derrota Un fracaso No es una derrotada Es derrotada Porque al fracasar aquí Sé que esto No se hace así Voy a hacerlo De otra manera Es darle la vuelta a todo Darle la vuelta a todo Y darte cuenta De que cada fracaso Lo que tiene que pegar Es un subidón Porque dices Ostras Ya cuando lleve cinco No Ya me voy acercando Cada vez más Es un subidón Y voy raro Y voy raro Y arroz Y voy raro de trabajo y te has peleado con una compañera como una empresa te has peleado con una compañera y tú sales en el trabajo y vas desde luego porque no hace nada porque todos los días siempre nace lo mismo porque vamos a ir poca de vuelta a decirme y tú vas en el coche y vas y llegas a tu casa y tu pareja está haciendo una tortería al pecho y llegas a tu casa y mira que estoy haciendo mira Antonia no ha hecho la torta de nuevo porque te has hecho la torta de nuevo y te has hecho la torta de nuevo y entonces ya tienes contactado el primer entorno que es el entorno íntimo inmediatamente llega el hijo que ha aprobado el examen bueno bueno si voy a hacer el padre pues estoy contento y entonces llega y dice oye mamá, papá que hay que aprobar el examen y yo no sabes lo que le has hecho la Antonia a tu madre que le has hecho a mi madre pues mira todo el mero de proyecto la ha firmado un mero de lo que pero esta cual la pegada te digo a mi a mi coño, sí, sí para abajo, sí, 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 lo que te digo pues ya ha contagiado el tercer entorno que es el que tenías en el laboral, en el íntimo y ahora tenías ya el familiar total y absolutamente contagiado o sea, bien, igual, perfecto y ahora tenemos tres personas contagiadas que van a ir a contagiar el entorno en el que se apoyan para salir a flote cuando el resto del entorno está mal entonces el niño que se iba de casa larga con la novia al cine esto suena ya que es muy antiguo a un cine clásico y entonces llega la noche repito que tal esta de su esposa ya no voy a tratar porque la Antonia es la suya para acompañar a tu padre si la ha firmado en el que se ha hecho para que no me diga pero que no me diga pero que no es tan doloroso y ya tengo ya a mi me estás cortando el cuerpo ya no vamos a ir ya no vamos a ir ¿vale? que hay contagios al entorno social del niño y ella que debería utilizar su entorno social para relajarse tampoco lo hará y se irá a sus compañeras o a sus amigas que van a lo que es que no se sea a guardarnos esto y estarán viendo niña que te pasa que leo mala cara que la Antonia que te ha hecho la Antonia que la puta que estás contándole ¿eh? ¿eh? ¡es mi hija! y sin darnos cuenta sin darnos cuenta que estamos contagiados todos los momentos pero ¿sabes que pasa? que también podemos contagiar del familiar al laboral y del familiar al laboral estamos hablando de nuestro alma porque estamos mucho, mucho alumnado pero tenemos un lenguaje verbal un lenguaje no verbal un lenguaje visual y una neurona en espejo que están viendo cómo estamos llegando a placer y que están respirando nuestra emoción con nosotros y no nos vamos ¿vale? entonces yo cuando digo lo de la bola blanca es apóyate en estos cuatro entornos no, si en el entorno laboral estás mal apóyate en los tres entornos para que sumen no para que resten entonces en vez de llegar calentita con tu bola con tu bola porque lo tiraron ya tras más me controlaba, me controlaba, me controlaba que vamos a tu pareja a la calle mira a los tornillos y te dicen ostras que bien huele uff que guay no has terminado la lucha espera que que tal ¿quieres decir que no lo contemos? no comienzas de otro punto de otra manera por la noche a la luz voy a abandonar y esto sea estupendo el niño allá en el cine tú allá jugado al fútbol tú allá al baloncesto y todo sea estupendo por la noche le hice voy teniendo yo un buen trabajo y estaba basado ay Antonio es un buen cárcima eso está hecho ¿sabes? ven aquí entonces es muchísimo, muchísimo, muchísimo más beneficioso para nosotros me queda mucho que contar claro, yo no sé ¿qué hora es? ¿cuánto tiempo tenemos? ¿qué hora es? ¿cuándo soy pizza? vale, vale entonces sigo cuando empezamos hablando de este número le di muchas vueltas porque es verdad que hay muchas cosas que nos han contado mal nos han enseñado mal que estamos arrastrando mal y que sería muchísimo más beneficioso y no es un planteamiento de no es que vives en las nubes o qué bonito o qué tal no, lo que yo estoy hablando es teoría es llevar a la práctica esta teoría y nos va a cambiar y nos va a cambiar cuando nosotros entramos en clase cuando nosotros entramos en casa cuando nosotros entramos en cualquier sitio mi cuerpo habla mis ojos están diciendo y mi voz está haciendo sentir ¿no? ¿qué me cuenta a mí ese lenguaje no completo de la persona? y qué tipo yo contando a los demás porque los demás también sus cuerpos hablan y no lo tenemos en cuenta a sus ojos dicen pero tampoco lo tenemos en cuenta y su voz deja sentir las infecciones de la voz el color de la palabra todo en cuenta pero pasamos por encima de todo esto ¿no? vamos a jugar a un juego que es maravilloso que se llama el color de las palabras porque hemos hablado de la mirada hemos hablado que tampoco la mantenemos tendríamos que trabajar mucho la mirada hemos hablado de que no nos escuchamos y ahora vamos a hablar de de los... fijaros que estoy en una escuela de idiomas ¿no? que el color de la palabra aquí es muy importante muy importante explicarle esto a otra persona me gustaría muchísimo más pero nosotros ¿no? la cantidad de colores que tienen los idiomas como su bandera ¿no? neutro digamos ¿no? Martín lo colocó en la mesa del comedor al lado del cuchillo neutro una intención a la frase en función de la emoción ¿qué pasaría? con la mesa del comedor al lado del cuchillo ¿qué sentimiento es ese? o puede ser amor o puede ser ira por el ojo también lo que pasa es que tengo el emoticono porque dice amor ah no, Ana dale otra vez Martín ¿ha habido mucha diferencia entre el neutro y el amor? ser sinceros no no, Ana otra vez ahora a lo mejor la otra persona lo hacemos seguro no recibe lo que yo le estoy diciendo lo que tenemos de whatsapp no es que no hablas intenciones perdón o sea ni siquiera con la palabra ¿no? ¿cómo podría decir esa frase para que la persona tenga nadie escuchándonos? no 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 no